Capítulo 10. Pequeños comienzos y grandes finales. Rogue y Knuckles se sentaron torpemente uno al lado del otro en el pasillo, esperando su turno para ver al médico en, posiblemente, las sillas más incómodas. Rogue todavía estaba furiosa con sus dos compañeras de equipo por descubrir su embarazo antes que ella, mientras Knuckles todavía se abnegaba, con la esperanza de que solo Shadow y Omega hicieran una broma estúpida. Por supuesto, Shadow normalmente no hacía bromas. Los equidnas suelen tener una descendencia a la vez, ¿verdad? Knuckles salió de sus pensamientos sobresaltado por la ansiosa pregunta de su esposa. Sí, por lo general, respondió rápidamente, ¿qué pasa con los murciélagos? 1. Por lo general. Los gemelos son poco comunes. Las probabilidades están a nuestro favor, entonces, asintió Knuckles, moviendo los pies en su asiento de plástico blanco y viendo a las enfermeras correr alrededor de murciélagos. Mujeres muy embarazadas que estaban siendo escoltadas hasta las parteras. Espera, Rogue jadeó repentinamente, dijiste que tú es pez y enlace de huevos, ¿no es así? Knuckles asintió de nuevo. Tails lo llamó mono, mono algo. Monotremas, murmuró Rogue, como si estuviera citando un libro de texto, mamífero que pone huevos como un ornitorrinco. Excepto que los equidnas no tienen picos de pato, Knuckles sintió la necesidad de agregar, no le gustaba estar emparejado con un ornitorrinco, de todos los animales. Luego sintió el vicio como el agarre de la mano de Rogue en su brazo, apretando los músculos de hierro debajo de su piel. Knuckles, siseó ella, sus ojos verdes a su lado muy abiertos, dime claro, voy a poner un huevo. ¿Qué? El solo pensamiento casi hizo que Knuckles farfullara y se riera, pero mantuvo una disposición seria para el beneficio de Rogue. No, no eres un equidna. Pero tú eres. Solo las mujeres equidnas producen huevos, Rogue. Pero solo digo, presionó Rogue, el hecho de que tú seas el padre, hizo una pausa, que te aseguro que lo eres, ¿tiene alguna relación si pongo un huevo dentro de muchos meses? Knuckles arrugó la frente y negó lentamente con la cabeza. No lo creo, murmuró. Lo incorrecto para decir. ¿No lo crees? Demandó Rogue, apretando su brazo de nuevo y permitiendo que sus garras se hundieran un poco más. Bueno, las mariquitas hacen los materiales adecuados para crecer y poner un huevo. Knuckles preguntó apresuradamente. Por supuesto que no, se burló Rogue, perfectamente consciente de que los murciélagos eran mamíferos, la única especie de mamífero volador, sin contar las colas, de hecho, algo de lo que estaba inmensamente orgullosa. Ahí tienes, le aseguró Knuckles, si Shade alguna vez decidiera tener hijos, los pondría como huevos primero, cualquiera que sea su especie. Rogue esbozó su primera sonrisa. Incluso si sus hijos fueran, por ejemplo, erizos. Sí. Erizos saliendo del cascarón, gruñó Knuckles con una sonrisa propia, ahora hay algo. Pero seamos sinceros, ¿cuáles son las posibilidades de que Shade y Shadow comiencen a ser románticos entre sí? Shadow no hace romance. Sé que a Shade le encantan los erizos, pero creo que estaba más interesada en Sonic. Rogue soltó una risita de complicidad. Oh, todas las chicas le han echado un buen vistazo a Sonic en algún momento, créeme, suspiró con una sonrisa cariñosa. ¿Por qué crees que Amy es tan protectora y fácil de disparar con su martillo? Chica afortunada. La propia sonrisa de Knuckles desapareció lentamente de su rostro. ¿Todas las chicas? Repitió inseguro. M-M-M-Hum, suspiró, un poco melancólica mientras miraba brevemente a la distancia media, esas hermosas piernas azules, de todos modos. Entonces, si nuevo. Si nuevo, murmuró Knuckles, bajando la cabeza. ¿Incluso si es un bebé equidna? Incluso si. Una pausa larga. ¿Sabes que prefiero el rojo al azul, Knukie? Deja de entrar en pánico. Con un clic, Amy colgó el receptor del teléfono. ¿Bien? Tails preguntó, flotando cerca con ojos ansiosos. Es oficial, anunció Amy, radiante, Knuckles va a ser papá. Tails, Sonic y Zoe aplaudieron. Rosemary también vitoreó, aunque no sabía por qué. Ese es nuestro chico. Sonic dijo, saltando al lado de Tails y pasando un brazo alrededor de los hombros de su mejor amigo de 18 años, salvando a su especie como un profesional. Si Rogue tiene un bebé equidna, señaló Amy, entrando en el salón con su bebida y sentándose en el sofá donde su prometido se unió a ella. ¿Es que no saben? Preguntó Zoe, esperando que Tails tomara una silla para poder posarse en el brazo, con la intención de terminar en su regazo al final de la conversación. Pateó con cuidado bolas de espuma por la alfombra para que Rosemary las persiguiera. Amy negó con la cabeza. El embrión es demasiado pequeño para saberlo todavía. Deberíamos celebrar, decidió Tails, dejaremos a Rosemary en la guardería y saldremos a algún lado. ¿En una cita doble? ¿Eres romántico, tú? Se rió Zoe, besando al perro zorro de dos colas a un lado de su hocico. ¿Dónde lo tenías en mente? Preguntó Sonic. Los ojos de Amy comenzaron a brillar. ¿Qué tal si... Ames, interrumpió Sonic con una sonrisa, ¿cuántas veces hemos estado en Twinkle Park? Uh, sí, puedo decir, dijo Zoe mientras Amy hacía un puchero como una niña, nunca he estado en Twinkle Park. Amy la miró encantada. Las parejas lindas entran gratis, dijo, sentándose emocionada. Oye, somos lindos. Zoe sonrió con ella, también sentándose e inclinándose hacia ella, ignorando la incomodidad de Tails, dos erizos y dos zorros. Podemos mezclar y combinar con eso. Y hacer nuestras fotos en el fotomatón. ¿Una cabina de fotos? O, tienen de todo tipo en Twinkle Park. Un centro comercial, un parque de atracciones, o... Obtienes un descuento en el Sweetheart's Dinner si ya has estado en el túnel del amor y recibiste un boleto de mine. Me encantan los descuentos. Zoe aplaudió con las patas, mirando de Tails a Sonic, por favor, déjame ir. Sonic puso los ojos en blanco. No supongamos que Tails y yo tenemos otra opción, ¿verdad? Él suspiró. Podríamos ir solos fácilmente, si lo desea. Hacemos una pareja tan linda. Bien, Tails se dio, nos vamos. Crimson reía mientras Charmy esquivaba los árboles mientras caminaban por el camino hacia la casa de los conejos. Entonces, ¿adivinen quién es el que encuentra el viejo barco? Decía la abeja, mostrando una sonrisa orgullosa en su dirección. Crim sacudió sus largas orejas sobre sus hombros. ¿Ustedes? Ella adivinó. ¿Sí? Espío estaba hablando de, algo, pero encontré el barco. Parece que Vettor y Espío todavía te convertirán en detective, comentó Crim, moviendo su cesta de la compra más arriba de su brazo mientras buscaba en sus bolsillos una golosina para alimentar a Cheese, que tiraba de sus dedos con avidez. Puedes empezar a llamarme Charmy Olmes, anunció Charmy gradualmente, volviendo al camino con el pecho hacia afuera y la cabeza en alto, o Charmy Poirot. O Charmy Marple. Marple era una mujer. Como sea. El punto es que anoté uno para el Coyotix. Entonces, continuó Crim cuando llegaron a la puerta principal, ¿por qué no estás ahí afuera siendo detective ahora mismo? Charmy parpadeó y luego miró a su alrededor, pareciendo darse cuenta de dónde estaba por primera vez. Dispara. Me distrajiste. ¿Te distraje? Crim se rió, durante todo el día. El rostro desolado de Charmy era casi digno de que alguien se preocupara por él. Vector me va a matar, chilló patéticamente. Estoy seguro de que no lo hará, le aseguró Crim, dándole palmaditas en los brazos suavemente, también puedes quedarte a almorzar. Mamá preparó algo y puedes decir que nos estabas interrogando en busca de pistas. Los ojos de Charmy se iluminaron. Eres un buen amigo, ¿lo sabías? La coneja adolescente puso los ojos color chocolate y abrió la puerta, dejando que Chis entrara rápidamente delante de ella. Tonterías, lo despidió alegremente, sabes que la única razón por la que te mantengo cerca es porque ayudas a mi jardín. Charmy la siguió y se dejó caer en un puz, contando con los dedos, ayudando a los viejos en la agencia, ayudándote con tus pasatiempos. ¿De verdad acabas de llamar viejos a Vector y espió? Crim se rió, dejando su canasta en la cocina. Estaba a punto de llamar a su madre, cuando notó el rostro de su amiga. ¿Qué pasa? Ella preguntó. La chispa de travesura de Charmy había disminuido. Sus ojos, normalmente tan redondos y llenos de energía, estaban entornados y abatidos. ¿Crees que deberíamos ayudar a Sonic? Preguntó en voz baja. Crim lo miró de cerca. Sus antenas rayadas colgaban detrás de él y sus fuertes alas de encaje, que parecían tan hermosamente frágiles y delicadas, estaban abrazadas a su espalda. Bueno, murmuró el conejo, pensando en algo que decir, ¿no lo estás ayudando ya? Pensé que Vector sospechaba que ese espeluznante hermano de Eggman era el ladrón del barco. No nos ayuda, Charmy se encogió de hombros, no a menos que lo atrapemos. Lo atraparás. Charmy levantó la mirada sorprendida. Crim sonaba llena de convicción y determinación. Lo atraparás, Charmy. Sé que lo harás. Pero no sabemos nada de él. Eso no ha detenido a la agencia de detectives Kiotics antes, ¿verdad? Crim sonrió cálidamente, y, además, es para Sonic. Sí, asintió Charmy, es para Sonic. ¿Dónde en el mundo está Sonic? Amy buzó, dando golpecitos con el pie y mirando su reloj por enésima vez en los últimos 15 minutos. Dijo que nos encontraría aquí, murmuró Tails, ocultando su preocupación. Sí, después de llevar ese Chao perdido a los jardines Chao, asintió Amy, ¿y cuánto tiempo se tarda en hacer eso? Tal vez se distrajo, sugirió Zoe, preguntándose por qué sintió un escalofrío repentino en el aire, esos Chao son adorables. Quizás, suspiró Amy. Justo antes de salir, el grupo había encontrado a un Chao muy asustado deambulando sin rumbo fijo, chillando y pidiendo ayuda. Parecía demasiado joven para estar solo y tan lejos de una colonia, por lo que Sonic le sugirió que llevara al pequeño al Chao Garden más cercano y luego se reuniera con ellos en Twinkle Park. Eso había sido hace media hora. La carrera hacía el jardín Chao, para Sonic, no habría durado 3 minutos, corría más lento cuando llevaba un Chao. Tengo un mal presentimiento, tragó Tails. Tenía la esperanza de que Sonic estuviera distraído con todo el Chao que parecía adorar naturalmente al velocista azul y no se había visto afectado por fanáticos rabiosos o descubriendo una vieja pieza de tecnología de Eggman que necesitaba apagarse. Con los eventos recientes, Tails no estaba seguro de si Sonic debería quedarse solo durante un periodo de tiempo determinado. Abrió su comunicador y presionó algunos botones. Sonic. Habló por el micrófono, ¿estás ahí, Sonic? Estamos esperando. ¿Te acobardaste o algo así? ¿Estás demasiado asustado para venir? Solo la estática le respondió. Sonic. Tails lo intentó de nuevo. Más estático. Sonic, entra. Mira, hemos estado esperando años. ¿Dónde estás? Estático. Sonic. Estático, luego silencio total. Otra brisa fría sopló a través de Stacy's Square. No queremos sacar conclusiones apresuradas, Zoe tragó saliva, consciente de que, en su corazón, podía sentir algún tipo de desastre tan claramente como Amy y Tails, aunque su vínculo personal con el erizo azul probablemente superaba cualquier tipo de relación que hubiera conocido. Buscaré la señal de su comunicador, murmuró Tails, presionando los botones nuevamente. Después de un pitido siniestro, el zorro miró hacia arriba. El jardín Chao. Por lo general, los jardines Chao eran lugares de paz y tranquilidad, pequeñas gotas de paraíso, algunos los llamaban. Sin embargo, al llegar al jardín Chao, la paz y la calma parecían haberse desintegrado en miedo y preocupación. Los Chao están asustados, notó Zoe, observando como grupos de Chao se apiñaban en los árboles, detrás de las rocas, debajo de los arbustos, en cualquier lugar donde pudieran encontrar un espacio para esconderse. Observaron a los tres visitantes con ojos muy abiertos y ansiosos, ninguno de ellos emitió un sonido. Sonic. Amy llamó, su voz resonando y sin obtener respuesta. A la llamada, los Chao chillaron nerviosamente y algunos lloraron. Tienes razón, gimió el erizor rosado, los Chao están realmente asustados. Vio al joven que habían encontrado, arrastrándose así a ellos con lágrimas corriendo por su rostro. Se aferró al zapato de Amy y soltó un grito desconsolado. Oye, pequeño, Amy canturreó, agachándose y recogiendo el pequeño bulto en sus brazos, al menos te las arreglaste para volver. Ella miró al Chao y los sostuvo cerca de su pecho protectoramente mientras la pequeña criatura chillaba y gemía. ¿Dónde está Sonic? Preguntó en un susurro. El Chao solo dio otro grito. Sonic, mientras tanto, había notado que Tails se había marchado inmediatamente después de llegar, siguiendo una señal, pero ahora había comenzado a caminar de regreso hacia ellos, su rostro inescrutable. Agarró algo en sus patas. Tails, comenzó Sonic, ¿qué? Tails extendió la palma de su mano. Su comunicador, resopló, las lágrimas brotaron de sus grandes ojos azules, Sonic no está. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!